Más de 200 años legislando por el bienestar de los colombianos, recorriendo una historia política que consolida al Congreso como la casa de las leyes. En Voces del Senado entérate de los debates, aprobación de proyectos, audiencias y toda la información de la actividad legislativa. Aquí comienza Voces del Senado. Aquí estamos amigos y amigas. Hoy es 12 de mayo, Día del Señor, Día de la Madre. Felicitaciones para las progenitoras, para esas mujeres valientes, entregadas, abnegadas, mujeres resilientes, mujeres de paz, conquistadoras y luchadoras. De manera especial Doña Gloria Muriel de Fruto en Santo Tomás Atlántico y por intermedio de ella a todas las madres del país. Aquí arrancamos Voces del Senado, programa institucional del Senado de la República. En nombre de Iván Námez, tiende su saludo cordial el presidente de la corporación, Robinson Castillo Charriz, jefe de información y prensa. Bienvenidos a la información. Queremos en este domingo presentar otros apartes de lo que fue la intervención del presidente Iván Námez en la plenaria del Senado de la República. Completo informe que registra a esta hora Rodrigo Elías Meléndez. Estimado Pepe, muy buenos días. Feliz domingo para ustedes los oyentes y los compañeros. Permítame presentarle la segunda parte del discurso que ofreció el presidente del Senado, Iván Námez Vásquez, ante la plenaria del Senado el día martes, como defensa de las acusaciones que ha recibido en los últimos días. De tal manera que quienes hoy me apuntan, de una manera puede que el tiro no les salga en la dirección en que apuntan. El país entero sabe que soy opositor a los proyectos de iniciativa del gobierno, no sistemáticamente. El presidente Námez se reafirmó como opositor a la mayoría de las reformas que ha presentado el gobierno del presidente Gustavo Petro ante el Congreso e hizo énfasis en la vez que aplazó por dos veces la plenaria para darle tiempo a la Comisión Séptima del Senado de debatir la reforma a la salud que finalmente hundieron en esa célula legislativa. El día de la reforma a la salud, también lo saben, le di el tiempo suficiente para que la Comisión Séptima pudiera decidir sin influir, sin sabotear, pero dándole el tiempo, honorable senador, para que se pronunciara, honorable presidenta. Era lo que democráticamente me correspondía. Además lo hacía con gusto, porque es una reforma a la salud que no comparto. Cuando ya la Comisión Séptima se pronunció, después de dos aplazamientos de mi parte ese día, ciertamente para dar el tiempo para su decisión, entonces abrí la plenaria. ¿Saboteo? No. El tiempo de la democracia que debía tener una comisión y finalmente la Comisión tomó una decisión. El presidente Námedes estimó la validez de las acusaciones porque, según su parecer, provienen de un corrupto y de un abogado que tampoco tiene autoridad moral para juzgar. Entonces, honorable senadores, esas acusaciones infundadas, realizadas por un corrupto que se encuentra en una encrucijada judicial, respaldadas por un abogado con prontuario internacional, no sé con qué tarjeta de abogado litiga todavía hoy. Eso habremos de preguntarlo a los encargados de esa responsabilidad. Termino entre leyendo y hablando, susurrándole al oído a mi padre que se fue hace tanto, que los hombres no mueren sino cuando los olviden. Me presento sabiendo la gravedad del momento y les auguro a todos a quienes tanto amo, ¿por qué no decir del amor cuando se siente? Con la admiración profunda por cada uno incluidos, a algunos que de pronto no tengan esa correspondencia conmigo. El gran dolor para mí y para mi familia lo reservo para la intimidad. No será una bandera política para quienes no tienen rostros, sino que tienen máscaras y que guardan los odios indescifrables en su alma. Me defenderé de las acusaciones como me he defendido de todos los infundios de que he sido objeto. Y esta infamia no habrá de derribarme. Gracias, porque algún día, con su voto o sin él, me encargaron de esa tribuna. El presidente Iván Ame Vázquez concluyó su intervención asegurando que habrá de defender el honor que le concedieron al colocarlo al frente de los destinos de la presidencia del Senado en esta legislatura 2023-2024. Rodrigo Meléndez, Voces del Senado. Situación de orden público al interior de las universidades públicas, lo más reciente en la Universidad Nacional de Bogotá. Hablamos con la senadora Karina Espinosa y el informe lo presenta Diana Morales. Muy buenos días para todos nuestros oyentes que nos escuchan a esta hora. Así es, Pepe, iniciamos las noticias de hoy con un tema que ha generado preocupación por estos días. Se trata de la alteración del orden público al interior de las universidades públicas. Es por esto que la senadora Karina Espinosa nos habla de este importante tema. Yo he venido repitiendo que nosotros tenemos que volver a educar en principios y valores a todos desde niños, desde pequeños. ¿No es posible que esto esté pasando? ¿Cómo es posible que en un centro de educación superior se enfrenten personas o usen papas calientes para hacer llamados de atención? Como dicen por ahí, no pase nada. Y no es nuevo, esto no es nuevo, esto es una historia larguísima de años. Cuando no es por el rector, es por temas de recursos. Cuando no es por temas de recursos, es por temas de pensamiento e ideología. Entonces, yo no entiendo qué es lo que pasa. Yo pienso que también hay que hacerle un llamado a los rectores y a los educadores y a los docentes. O sea, tenemos que construir paz. ¿Cómo pretendemos lograr la paz en Colombia si ni siquiera logramos la paz en las instituciones educativas públicas, que se suponen son símbolo nacional de educación? Es para que fueran símbolos de paz, si es lo que queremos transmitirle al país. Entonces, hay que hacer un llamado. Yo también pienso a todos los que tienen la responsabilidad de las instituciones educativas y definitivamente volvernos a educar desde pequeños. Si nosotros queremos lograr la paz, sé que no es un proceso de cuatro años, que podemos demorar en estos veinte años, pero tenemos que volvernos a educar en tolerancia, en respeto, en amor, en paciencia, en entender las diferencias. Gracias, senadora. Diana Morales, Voces del Senado. Atención, hay quienes se preguntan si la paz total está desestructurada. Hablamos con el senador Ariel Ávila y también con Sandra Ramírez del Partido Comunes. La noticia con Alexander Arisa. Dados los avances que ha tenido el gobierno actual en los diálogos con los grupos armados al margen de la ley como el ELN, políticas que garanticen los procesos de negociación como la ley de paz total llegan en buen momento para el país. No obstante, han sido varios los cuestionamientos a la efectividad de esta norma. Sobre el hecho, el senador Ariel Ávila de la Alianza Verde hace su análisis. No, yo sí creo que la política de paz total del gobierno Petro tiene una crisis y una crisis profunda. La mesa con el autodenominado Estado Mayor Central no logra encontrar un camino. Cada día está más en crisis. Ya además hay una aceptación de una división profunda. El ELN es una agenda mucho más sólida, un cronograma más sólido, pero se avanza lentamente, aunque yo creo que en unos quince días se va a firmar un acuerdo parcial, lo cual le va a dar un impulso a la negociación. Con la segunda marquetalia pues es una negociación fácil en lo pragmático, porque están derrotados, pero jurídicamente hay que encontrarle un camino. Así que se está pasando por un vía cruz y eso es innegable. Como firmante de la paz, la senadora del Partido Comunes, Sandra Ramírez, da su lectura sobre esta situación. Hablar de la paz total es muy complejo. Son derechos, son oportunidades, son dignidad, son garantías de vida. Y por supuesto que entendemos que por más esfuerzos que está haciendo el señor presidente de la República por la paz, por lograr la paz total, hay una serie de obstáculos inmensos que hay que superar. Por eso nosotros insistimos que implementar el acuerdo nos va a permitir superar las causas que originan los conflictos. Y implementar el acuerdo no es otra cosa que la reforma rural, la participación política, la educación, la salud, que en eso resalto enormemente. Y en todos los aspectos que el gobierno sí está haciendo esfuerzos por cumplir con el proyecto político de la paz. La presente Ley de Paz Total, recordemos, es una iniciativa gubernamental que busca negociar con los grupos armados y las bandas criminales para lograr una desmovilización dirigida desde los altos mandos, pero que se ha visto afectada desde finales del año 2022. ¿Qué pasa con un tema de nunca acabar? ¿Agua potable en La Guajira? ¿Cuándo llegará? ¿Qué pasa en La Guajira? Hay noticias positivas, por un lado, en el sentido de Manaure, que estrena Acueducto. Informa Hernando León Banegas. Si de algo puede estar orgulloso cada uno de los habitantes de Colombia es de la belleza exótica que se destaca en el paisaje multicolor del departamento de La Guajira, que hoy por fin tiene agua potable. Así lo manifestó la senadora Marta Peralta. Esto va a permitir que alrededor de 480 familias se beneficien y tengan acceso al agua potable. Vamos a seguir trabajando, se vienen otras gestiones y otras alianzas que vamos a seguir liderando para que este gobierno pueda ayudarnos a solucionar de fondo esta crisis del agua que vive nuestro departamento. Desde la Comisión de Asuntos Presupuestales, su vicepresidenta Aida Avella destacó la capacidad de la nueva planta de agua potable en La Guajira, que en nada podría envidiar los alcances de Chingaza. Y yo sí creo que el agua que empieza a llegar, por todos los medios estamos haciendo lo posible para que nuestra gente en La Guajira no siga muriendo de sed. Tenemos las represas del cercado, 198 millones de metros cúbicos de agua, 198 millones de metros cúbicos de agua, 22 millones menos que en Chingaza, en Bogotá. En Chingaza recibimos 6 millones 400 mil habitantes del agua potabilizada y en La Guajira no recibe nadie. Esa habernos quitado la emergencia económica realmente ha afectado mucho a La Guajira. Están escuchando Voces del Senado. Diversas reacciones se generaron en el Senado de la República con relación al rompimiento de las relaciones diplomáticas entre Colombia e Israel. Informa Enrique Castañeda. Pepe, oyentes, compañeros, muy buenos días. Después de 67 años de relaciones diplomáticas el pasado 1 de agosto, el presidente Gustavo Petro anunció el rompimiento con el Estado de Israel tras los más de siete meses de guerra con Palestina. Al respecto, la senadora del Pacto Histórico e integrante de la Comisión Segunda, Gloria Flores, habló para Voces del Senado y dio su opinión al respecto, haciendo énfasis en la vida de niños, niñas y ancianos que se han perdido a lo largo de este conflicto armado. Coherente con lo que ha planteado el presidente de la República de condenar el genocidio que se sigue presentando en Gaza contra el pueblo palestino promovido por Israel, lo que sucede en Gaza de verdad dramático, no solamente por los bombardeos y por la acción indiscriminada del uso de la fuerza contra la población, sino también el cierre de cualquier ayuda humanitaria a la población. Los niños y niñas de Gaza mueren de física hambre, las Naciones Unidas, todos los organismos de Naciones Unidas han clamado por el cese al fuego y por crear unas condiciones de cese total a las hostilidades contra la población y nadie las ha escuchado. También hablamos con el senador del Centro Democrático, José Vicente Carreño, quien expuso su preocupación sobre temas de cooperación entre Colombia e Israel. Así Colombia no podría cumplir con los contratos que ha adquirido con otras naciones de la industria que hoy tenemos con Indumil en Colombia. Tampoco puede seguir blindando a Colombia estos sistemas que hoy le ofrece la tecnología israelita. No podrían usarse. Eso es un problema bastante grave. Los sistemas de artillería, por ejemplo, que son soportes también técnicos de Israel. Asimismo, todo el tema de artillería, misiles, bueno, afectaría gravemente la seguridad de los colombianos. Los sistemas terrarios, por ejemplo, que son procedencia también de Israel, están hoy afectados, no hay repuestos, repito, y nos ponen en riesgo. Vamos a la Policía Nacional. Tiene afectación también la línea de comunicaciones, porque todo el sistema de plataformas de inteligencia es israelita. Enrique Castañeda, Voces del Senado. Hay polémica nacional por cambio en el modelo de atención en salud de los docentes y sus familias. Hablamos con el congresista David Luna. Pepe, un saludo para todos nuestros oyentes desde la Guajira hasta el Amazonas. Les contamos que desde el primero de mayo inició un nuevo modelo de atención en salud para los docentes y sus familias, lo que se supone que beneficiaría a más de 800.000 maestros que están afiliados al sistema de salud del Magisterio Colombiano. Pero este no ha dado los resultados esperados por los maestros y sus beneficiarios, quienes ya han manifestado retrasos en la atención. Algunos no saben cuál es su prestador de salud y otros tienen procesos médicos en pausa. Por esto, el senador David Luna hace un llamado al Ministerio de Salud y de Educación para que se brinden las garantías necesarias en la atención médica de los maestros. Hoy en Colombia hay cerca de 800.000 maestros, hombres y mujeres que le dedican su vida a educar a los niños colombianos en la educación pública. Estos hombres y estas mujeres hoy, como muchísimos otros colombianos, tienen una gran preocupación sobre el futuro de su salud, de sus tratamientos, de sus medicamentos, de sus citas. ¿Por qué razón? Porque el presidente Petro ha anunciado que de un día para otro va a cambiar la estructura de ese régimen. O sea, quiere implementar, utilizándolos como conejillos de indias, la reforma a la salud. Hoy ese régimen funciona de manera muy clara. El Ministerio de Educación tiene a su cargo un fondo que oscila más o menos en 1.3 billones de pesos. Con esa plata contratan a una o a varias EPS que les brinda su salud. Ese sistema quiere cambiarlo del todo. Por eso estoy citando un debate de control político en la Comisión Primera, para que el Ministro de Salud y la Ministra de Educación, pero también los directivos de la FIDU Previsora, expliquen cuál es el futuro de la salud de nuestros maestros. Geraldina Avila, Voces del Senado. La jurisdicción agraria, ¿qué es? ¿En qué consiste? ¿Qué está pasando? ¿Cómo va la discusión? La senadora Paloma Valencia nos entrega sus impresiones. Informa Diana Morales. Continuamos con más información del Legislativo, hablando con la senadora Paloma Valencia, quien nos da su opinión referente a la jurisdicción agraria y explicándonos en qué consiste esta iniciativa. Esta semana entra a discusión en la Comisión Primera del Senado de la República, uno de los proyectos más radicales que ha presentado este gobierno. Se trata de la jurisdicción agraria. Ustedes se acordarán que cuando hicieron la modificación constitucional me quedé sola en esa pelea. Logramos una cosa que era muy importante y es que la Corte de Cierre siguiera siendo la Corte Suprema de Justicia. Pero les quiero contar qué es lo que viene en este proyecto y como ponente, las cosas que estamos pidiendo modificar. Uno de los propósitos de esta jurisdicción es luchar contra la concentración de la tierra, lo inequitativo en la distribución de la tierra. Entonces, esto es una especie de reforma agraria que viene a través de una ley donde un juez tiene que garantizar la igualdad material en la producción, en la tenencia y en la propiedad de la tierra, de manera que vía jueces le van a quitar la tierra a los colombianos. Este proyecto como está se vuelve un mecanismo para desincentivar el campo, para que nadie vuelva a invertir, pero sobre todo para perseguir a toda la agroindustria que exista en el país, a los propietarios grandes, a los cultivos que han logrado unas productividades altas. Por eso nosotros estamos proponiendo que nada de eso tenga que ver con este proyecto de jurisdicción. Y muchísimo menos que se le entreguen facultades al presidente para que decida cómo se van a resolver los conflictos de tierra entre indígenas, comunidades rom, palenqueras, afrodescendientes. Aquí tiene que haber unas normas claras para que los colombianos sepan a qué atenerse. De lo contrario, lo que va a haber es una conflictividad aún mayor de la que estamos viviendo en el Cauca. Es muy complicada una jurisdicción que pretende defender al que sea más débil. Es decir, que usted entra en el proceso teniendo desigualdad entre las partes, donde el juez está obligado a darle al que tiene menos y a castigar al que tenga más, porque ese no es un principio de justicia. Gracias, senadora. Diana Morales, Voces del Senado. Pepe, buenos días. En la Comisión Sexta del Senado de la República se aprobó el proyecto de ley por medio del cual se regula la administración y operación en materia de peajes, se promueve la equidad vial y se dictan otras disposiciones. El senador Alex Flores manifestó su satisfacción por lo aprobado en la Comisión. Hoy estamos encontrando en diferentes trayectos peajes que incluso en algunos sectores, por ejemplo, el departamento de Caldas, encontramos un sector donde en 10 kilómetros de distancia habían 3 peajes. Ahí hay otro trayecto con destino a Cali, en una distancia de 200 kilómetros habían 5 peajes. Estamos encontrando unos excesos realmente absurdos cuando uno hace el comparativo con lo que pasa en otros países, por ejemplo en El Salvador. No es posible que se pongan peajes en distancias menores a los 300 kilómetros. Entre tanto, la senadora Soledad Tamayo dio a conocer su concepto de que es importante primero conocer un estudio que determine sobre todo las distancias entre peajes para que se pueda aprobar este importante proyecto. Hay que conciliar cuáles son las distancias que deben establecerse entre unas y otras decisiones que se tomen. Usted sabe que hay peajes que establece la ANI, peajes de limbías, peajes de los departamentos o municipios, principal y departamental, respetando la autonomía de esos entes territoriales porque así lo establece la Constitución Política. La iniciativa fue aprobada en comisión y pasará a plenaria para su segundo debate. Rodrigo Meléndez, Voces del Senado. Aprobación del proyecto de ley Lorenzo que busca garantizar la vida de los animales en oficios de seguridad. Hablamos con la senadora del Departamento de Sucre, Ana María Castañeda y también con Andrea Padilla, congresista de Colombia. Alexander Arisa presenta el Desarrollo Informativo. Pepe, oyentes, muy buenos días. Pues a plenaria avanza el proyecto denominado Ley Lorenzo que busca incrementar de manera significativa las condiciones de bienestar de animales utilizados en actividades de seguridad y vigilancia. La actividad, aprobada en la Comisión Sexta, contó con la ponencia de la senadora Ana María Castañeda del Partido Cambio Radical, quien manifestó. Hace referencia a Loris, por un incidente que pasó en mayo de 2022 con un ferro de vigilancia. Sin duda queremos trabajar fuertemente por la protección industrial de los animales. Hay labores esenciales y hay otras que se pueden lograr progresivamente ir desmontando y reemplazando con la tecnología, porque ese es el sentido. Avanzar, proteger a nuestros animales, hay un equilibrio entre nosotros y ellos y la naturaleza. Sobre el particular, la autora del proyecto, la senadora de la Alianza Verde, Andrea Padilla, manifestó que también se busca que MinCiencias trabaje en el desarrollo de innovación tecnológica para así sustituir a los animales progresivamente. Es que todas las empresas deban tener un plan de retiro para los perritos que ya no siguen en la actividad, que el Ministerio de Ciencia y Tecnología deba desarrollar innovación tecnológica para que progresivamente se puedan ir sustituyendo los perritos utilizados en la modalidad de defensa controlada, que el contratante tenga también responsabilidades plenas en las condiciones de bienestar de los perritos y en general un paquete de medidas de bienestar para que, entre otras cosas, se reduzca la edad de utilización, tenga más espacio de esparcimiento. La iniciativa, que ya contó con su primer debate, se espera que en los próximos días sea discutida en la plenaria. Esta es la nota musical en el domingo, Día de las Madres. Saludamos a las madres colombianas, a las campesinas, a las afrodescendientes, a las mujeres bogotanas, a las costeñas, a las madres colombianas. En este día domingo presentamos también la nota musical sobre Guillermo Uribe Holguín. ¿Quién era? ¿Qué hizo? Marlon Yepes informa. Un saludo muy especial para toda la comunidad que nos escucha nuevamente a través de la Radio Nacional de Colombia. Hoy en la nota musical vamos a hablar del maestro Guillermo Uribe Holguín, quien fue un músico colombiano que destacó por su habilidad como pianista y compositor. Su principal aporte en nuestra cultura fue la difusión de la música colombiana a nivel nacional e internacional, fusionando diferentes géneros musicales y adaptando melodías tradicionales a su propio estilo. Durante su carrera se pueden destacar varios momentos importantes, como su participación en la Fundación de la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia en 1967, donde se desempeñó como director musical durante más de 40 años. También es reconocido por ser el autor de la obra Suite Colombiana, una serie de piezas musicales que han sido consideradas como un referente de la música colombiana contemporánea. A lo largo de su carrera, trabajó incansablemente para rescatar y preservar las tradiciones musicales de su país, fusionando elementos folclóricos con la música clásica, para crear un sonido único y representativo de la cultura colombiana. Su legado musical ha inspirado a nuevas generaciones de músicos y ha contribuido a enriquecer el panorama musical y cultural de Colombia. Guillermo Uribe Holguín nos enseñó la importancia de valorar y celebrar nuestra diversidad cultural a través de la música, y nos dejó un legado invaluable que seguirá resonando en la historia musical de toda Colombia. Marlon Yepes, Voces del Senado. Finalmente, oyentes de Voces del Senado a través de la Radio Nacional de Colombia, les presentamos qué fue lo más viral esta semana en el Congreso de la República. Informa Geraldine Ávila. Y en lo más viral de esta semana, el país ha sido testigo del escándalo que envuelve a la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo. Muchas han sido las opiniones entre los senadores en sus redes sociales. Algunos culpan al gobierno, otros muestran su apoyo a este. Pero hay una pregunta que surge a raíz de toda esta situación. ¿Qué pasará con las reformas que se tramitan en el Congreso? ¿Alcanzarán los tiempos? Pues bueno, el senador Ariel Ávila en su cuenta de Instagram publicó un video donde explica un poco mejor cómo se verían afectadas las reformas propuestas por el gobierno del presidente Gustavo Petro. Y como ustedes lo saben, las cuentas en las legislaturas se hacen por semanas y por días de discusión. Y a esto le quedan seis semanas, seis semanas y media de legislatura hasta el 20 de junio. Por ende, es un tiempo muy apretado aún en escenarios normales. A la reforma pensional le faltan los dos debates en Cámara, Comisión y Plenaria. También le faltan debates a la reforma a la educación, también le faltan debates a la jurisdicción agraria, que promete ser muy candente, al menos en Comisión Primera, por la cantidad de proposiciones. Es decir, aún en un escenario de tranquilidad esto va a ser complicado. Pero con el escándalo de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, pues esto sí va a ralentizar muchísimo el debate. Por tres razones. La primera, y que es además la obvia, que muchos senadores así quieran apoyar genuinamente las reformas, pues van a tener miedo que los títulos que están recibiendo dádivas, senadores o senadoras, a cambio de votar las reformas. Entonces esto sencillamente puede llevar a que mucha de esta gente decida esconderse o no dar el debate. Lo segundo, porque van a haber recusaciones. Seguramente la oposición va a utilizar muchas recusaciones para llevar a que muchos congresistas no voten y eso va a demorar mientras se solucionan esas recusaciones. Y lo tercero, por el propio ambiente político, porque todo indica que a esto le falta varias informaciones por salir. Así que esto va a ser bastante duro para las reformas. Geraldina Avila, Voces del Senado. De esta manera llegamos a la parte final de Voces del Senado, el programa institucional del Senado de la República. El presidente de la corporación es Iván Name Vásquez. Robinson Castillo Charris, jefe de información y prensa. En nombre de los comunicadores, Rodrigo Elías Meléndez, Hernando León Banegas, Enrique Castañeda, Alexander Ariza, Marlon Yepes, Diana Morales, Geraldina Avila y José Alfredo Fruto, les decimos gracias por acompañarnos. Que Dios los bendiga enormemente. Feliz fin de semana. Nosotros nos reencontraremos una vez más aquí la próxima semana en la Radio Nacional de Colombia para presentar Voces del Senado. Por su amable compañía, gracias. Hasta entonces. Permiso.